Trabajando con el equipo de primera fuerza de Jalisco Vamos a filmar el antes Él se para Uno, dos, tres Se salió Se para Todavía está haciendo su grip Y adelante Por favor pueden parar Ya que tiró el La intención de mi trabajo Es un texto Algo inconsciente Son cinco herramientas Las que yo comparto con 49 Respechación Peligras Palabras claves Automotivación Y gracias a vos Les voy a dar la primera A ver, ahí ya está la primera Respiren Es que voy a hablar porque todos respiramos Pero no se daban cuenta que respiraban hasta que yo se los dije Ustedes me están escuchando Pero únicamente sin querer se están dando cuenta que están parpadeando Y nadie se daba cuenta que parpadeaban hasta que yo se los dije Su cuerpo funciona solo Tomen control sobre su cuerpo Métanle la respiración a su cuerpo Respiro 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 Gracias.